Hoy quiero comentarles de lo que es la caída del cabello. Estamos en la época ideal para empezar a usar tratamientos para la caída del cabello debido a que siempre marzo, abril y mayo son los tres meses más fuertes de caída. Esta vez les quiero presentar el tratamiento de Cloran, que es un laboratorio francés que está asociado a Aven, que es otro laboratorio farmacéutico. Y desde ya vamos a encontrar tratamientos buenos, realmente eficaces y naturales. Vamos a contar con una planta que es fundamental en este tratamiento, que es la quinina. Vamos a tener tratamiento de shampoos, un bálsamo y desde ya las ampollas. Las ampollas, que es lo fundamental en el tratamiento de caída, se usan los tres meses nada más. No es un tratamiento que se use todo el año, porque es un tratamiento 100% efectivo que se usa día por medio a base de vitamina B y quinina. Las ampollas de Kinafor están en promoción en todas nuestras sucursales con un 20% de descuento y vienen en tratamiento de hombre y de dama, ya que el cuero cabelludo es diferente y vamos a encontrar en las mujeres que además de caerse, se quebrajean. Así que los espero en nuestras sucursales y que se dejen asesorar por nuestras especialistas.